¿Qué es el Euribor, que va siguiendo el nivel de lo que pasa con los tipos del Banco Central Europeo? En el 2024 esperamos tranquilidad, esperamos que comience más o menos en los entornos en los que estamos actualmente y según dicen los expertos y en base a lo que nos han ido indicando después de las últimas reuniones del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal es que nos esperan grandes subidas. Por lo tanto, todos los consumidores esperamos que haya cierta estabilidad y que no haya grandes subidas. ¿Qué es el Euribor? Pero lo cierto es que si los volvemos a ver negativos sería algo malo porque ese Euribor negativo implica que la economía está en grave crisis, por lo tanto necesita esa inyección de dinero muy barata para que se incentive el consumo, se incentive la inversión. Por lo tanto, esperamos que no haya esos tipos negativos. Un tipo saludable sería pues en torno al 2, un poco por debajo del 2, que es ese tipo de interés lo suficientemente alto como para incentivar al ahorro para los que quieran ahorrar y lo suficientemente bajo como para que si quieres endeudarte puedas endeudarte. ¿Qué es el Euribor? Y el comprador tiene dificultades a la hora de comprar la casa por esos tipos de interés que hacen que la cuota sea más elevada y te cueste más acceder a ella. Por lo tanto, yo como vendedor me puedo poner algo nervioso. De este modo voy a bajar el precio de la vivienda porque tengo prisa en vender y encima las noticias no suelen ser muy buenas, por lo tanto me pongo más nervioso y vendo más rápido. Es decir, los precios de la vivienda deberían ir bajando y según el consumo se va controlando, los tipos de interés deberían ir bajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!